Con ustedes, Argentina ¿Sabes por qué? Porque a veces solo en lágrimas te tengo A pesar del alma Cuando muere adentro Y jamás se acaba el pensamiento Argentina y tú me faltas tanto todo el tiempo Solamente tú Solo amor y tú Cómo dueles cada día Cómo alcanza esa emoción Que siempre llevas a escondidas Cómo hacer que vuelvas Cómo hacer que sepas Dónde está la vida Dónde está la vida Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas Tan solo de cosas perdidas Dónde está la vida Dónde está la vida Pa' qué te he invitado No sé pa' qué te he invitado Solo amor y tú Cómo dueles cada día Cómo alcanza esa emoción Cómo alcanza esa emoción Que siempre llevas Cómo hacer que vuelvas Cómo hacerte mía Cómo hacer que sepas Dónde está la vida Dónde está la vida Dónde está la vida Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas Tan solo de cosas perdidas Dónde está Argentina Dónde está la vida ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Argentina, ¿Dónde está la vida? Eso fue sin ensayar, no, a ti Dios mío, me quito el sombrero, pero el arte flamenco, mira, mira que está ahí, tú no viste nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!